Hay un juego que últimamente se está haciendo muy popular llamado Ese no es mi vecino ¿Pero qué le pasó a ese pelo bacon? ¿Dónde se supone que somos el recepcionista de un departamento? Y tenemos que revisar que la gente que venga no sean clones que me quieran sacar la cabeza Tenemos que revisar que las personas estén dentro de la lista que traigan su identificación y su papel de permanencia Que esté bien escrito su nombre, su número de DNI Que haya un gatito en la foto, que la fecha sea la correcta Que hay que revisar un montón de cosas Así que dale, Cersu, vamos a empezar a revisar a la gente Hola, ¿qué tal, señor cabeza de pelo pincho? Que soy la policía, muéstrame su DNI Se llama El Señor del Miedo Usted no es un dopleganger, señor, ¿no? Tiene el gatito, dice 2015 15 Ok, el número está bien Se supone que tiene una sonrisa, pelo negro, un gorro, una corona y remera negra A ver si está en la lista, señor ¡Ah, ah, ah! ¡Que no está en la lista! ¿Pero qué hago yo acá? ¡Que voy a vener al departamento! Señor Miedo, que está todo bien, pero que no está en la lista de hoy ¿Por qué no está en la lista, señor? Ah, ¿que no estoy en la lista? Debe haber alguna equivocación Revise otra vez Pero, señor, que no está en la lista Que no lo puedo dejar pasar si no está en la lista Ah, pero que acá hay un número de teléfono Que podemos llamar a ver si su gemelo malvado está adentro Hola, ¿qué tal? ¿Lo llama el inspector Cerso? ¿Está ahí adentro el Señor Miedo, por favor? Hola ¡El Señor Miedo está hablando! ¡Que yo sabía que es un clon que no era de verdad este señor! Cerso, vamos a activar el protocolo de emergencia Y que tenemos que llamar al número Necesitamos limpieza en el pasillo número 2 Hola Usted se contactó con el gato Un grupo de agentes van a ir al edificio Por favor, espere para que saquemos al clon Oh, que va a venir un gato gigante o algo así Si lo van a llevar ¡Oh, cae hasta el gato! Extracción completa Puede continuar con su trabajo Muchas gracias, señor gato Que me alegro de haber agarrado al clon Eh, ¿pero qué es este señor? Que no tiene ganas de vivir Señor, estuvo de fiesta o algo anoche ¿Por qué tiene tantas ojeras? Eh, 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 que no me dio su permiso, señor ¿Por qué no me dio su permiso de entrada? Perdón, me olvidé de darte el permiso No me haga broma, señor Que yo se lo había pedido antes A ver, primero que nada Vamos a ver si el señor está en la lista Pero que no está en la lista el señor Señor, ¿por qué clase de persona me está tomando? Ah, ¿no estoy en la lista? Debe haber algo mal Debería estar en la lista Le vamos a dar solo una oportunidad, señor Se supone que vive en el apartamento 2 Y que acá está el señor Ojos cansados Tiene un gorro Una remera blanca Y tiene una tirita en el cuello Tiene la tirita en el cuello Vamos a revisar si tiene bien el documento Oh, pero que su DNI está vencido, señor Atención, policía Tenemos un código 3312 Pero que vienen nada más Doplen gangers acá Que son todos clones Que qué se piensan Que van a pasar por mí Muchas gracias, señor gato Por mantener el vecindario seguro Que si piensan que a Cerso Se la van a jugar Que no va a pasar nada Pero calla yo Señor, que tiene un calabar Que le está chupando el cerebro Este tiene que ser un clon, ¿no? No creo que una persona normal Tenga un calamar en la cabeza Que no está en la lista, señor A ver, señor cabeza de naranja ¿Por qué no está en la lista? ¿Me puede decir por qué no está en la lista? Debe haber alguna equivocación Sí, claro Que todos le echen la culpa a Cerso Que Cerso esté equivocado A ver, se supone que vive en el edificio 102 Ah, pero que sí vive acá Que tiene cabeza de calamar Pelo negro Anteojos oscuros ¡Eh, eh, eh! Pero que este señor tiene barba Y que el otro no tenía barba ¿Por qué el señor no tiene barba? ¿Qué tengo de malo? Me veo igual que siempre Yo no sé, señor Vamos a llamar al departamento A ver si de casualidad Su gemelo está dentro Hola, señor ¿Eres Dores Manespec? ¿Qué tocó dentro? ¿Qué estaba acá dentro el señor? Que no está esperando a nadie ¿Pero qué se piensa que son? Que son todos clones acá Hola Sí, ¿qué tal policía? Tenemos un señor Que se robó un calamar en la cabeza Por favor Necesito que venga un gato A llevárselo Muchas gracias Ahí está Que vino el gato Esto es rapidito Que tenemos que lograr Recapturar a la mayor cantidad posible Y un tiburón ahora ¿Pero qué ver en todos los de mundo marino Acá adentro? A ver, señor tiburón Si usted está en la lista Que acá está en la lista No está vencido Tiene el coso del gatito Vive en el 303 El número está bien Está bien, señor Tiene permitido pasar en el día de hoy Más le vale que no sea un doble ganger Y me arranque la cabeza ¿Podrías abrirme la puerta? Sí, señor Que va a ser mi primer invitado en el día de hoy Más le vale que no mate a nadie Hola, señor calvo Más le vale que usted tampoco sea un doble ganger Que no sé por qué Pero me dan miedo los calvos Que lo tenemos acá Que está en la lista Que tiene el gatito Que el número está bien Eh, pero pará ¿Por qué? Que son gemelos ¿Pero por qué dos personas acá iguales? ¡Ajá! Señor Que tiene el DNI vencido ¿Qué me va a decir Con que su fecha está vencida, señor? ¿Mi número de documento? Oh, no veo nada malo con eso No pasa nada, señor Capaz que no se dio cuenta Lo vamos a dejar pasar ¡Me entera! ¡Que es un código 3312! ¡3312, Cerso! ¡Que atrapamos a otro clon! ¿Pero quién se piensa que soy estas personas? ¿Que se piensan que soy medio tonto? ¿Que no veo que está todo mal? Que al próximo hasta mirando mi teléfono Lo podemos ver A ver ¿Cuáles son las historias de hoy? ¿Pero qué hace otra vez el señor tiburón acá? Señor tiburón Que usted es un clon No, que ya había entrado ¿Pero por qué hay otro tiburón? ¿De dónde era este señor del 303? ¿Sabe qué, señor tiburón? Si usted no tiene nada que ocultar Vamos a hablar con su pareja ¿Hola? ¿Sí? ¿Hablo con el 303? ¿Está el señor tiburón ahí adentro? ¡Sergeant Super no está acá! ¿Ya volvió? ¡Ah! Que se había ido a hacer las compras el señor Yo pensé que nos estaba tratando de engañar Pero señor Si se fue a hacer las compras ¿Dónde está su bolsa de compras, eh? ¿Dónde está su bolsa de compras? Mentira Que era una prueba Vamos a dejarlo pasar al señor Que seguramente no tenía nada malo ¿Qué tal, señor cuernos? ¿Tiene identificación? A ver, se llama Nicholas Cage ¿Pero que este no es el actor? No está vencido El número está bien Tiene gorro rojo Antiojos negros Remera roja Una cara sonriente Y los cuernos Me parece muy bien Acá tiene el símbolo del gato Y... ¡¿Qué no tiene el símbolo del gato?! Señor ¿Por qué no tiene el símbolo del gato? ¿Me puede decir por qué no tiene el símbolo del gato? No hay nada mal con mi documento Señor Yo lo lamento mucho Pero que a mí me pagan por este trabajo Que no lo voy a dejar pasar Muchas gracias Juan Carlos Por llevarte el clon Lug, glug, glug, glug Para vos también ¿Y qué? ¿Qué estoy yo? Que yo soy un clon Que yo soy el verdadero Cerso ¿Y por qué no tenés el permiso Para entrar, Cerso? Oh, perdón Me olvidé de darte el permiso No me estés mintiendo así, Cerso Que nos conocemos Tiene el símbolo del gato El DNI no está vencido Y que vivo en el apartamento 601 ¿Pero existe eso? ¡Ah, que acá estoy yo! ¡Toma! Pero que vivo en el penthouse Adelante Cerso, Facherito Que está todo bien A vos sí te vamos a dejar pasar Más me vale no ser un clon ¡Gracraft! ¿Pero qué haces acá, compañero? Vos no vas a ser un clon, ¿verdad? ¡Eh, eh, eh! ¡Pará un segundo! Que este tiene cara normal Y que el de la foto está siendo mewing ¿Qué tenés para decir al respecto? ¿Que no tenés esa carita, Facherita? Me veo igual que siempre ¿Sabés qué, Cercraft? Tirame mil Robux y te dejo pasar Dale, dale Dame mil Robux a la salida Que te voy a dejar pasar No hay problema No creo que seas un clon Pero, Cerso ¿Qué haces otra vez acá? ¿Que te olvidaste la llave? Vamos a llamarlo por las dudas, Cerso A ver si salió o es un clon Hola, Cercito, Facherito ¿Estás en tu departamento? Hola Soy vos hablando Estoy adentro de casa Y no estoy esperando a nadie ¿Pero qué? Que Cerso está dentro de su departamento Que daremos un 3312 ¿Qué quisieron meter a mi clon Adentro de mi departamento Para poder matarme? ¿Pero qué? Glug, glug, glug Para vos también, señor gato Muchas gracias Un pe... ¿Pero qué pasó? ¿Por qué me agarraron con patas? ¿Pero qué? ¿Que dejamos pasar dos clones? Dale Si yo hice todo bien ¿Cómo que pasaron dos clones? Dale Que me mataron Esta vez tenemos que poner mano dura a Cerso ¿Pero qué es eso? Que no hace falta que le pregunte nada, señor ¿Por qué tiene la cara así? Policía Arroba policía Por favor Vengan a salvarme Que hay un clon aquí Tratando de tirarme de las patas Muchas gracias, señor gato Que casi entró un zombie Que tenía la cara toda descontracturada Oh, que está el creador de Roblox Señor Wilderman ¿Me puede regalar Roblox, por favor? A ver Que no está vencido Que se llama Roblox ¿Y qué es el número uno? Tomá Que tiene el gatito Vive en el 302 Ah, pero pará Que tiene un sombrero diferente ¿Por qué tiene otro sombrero, señor? ¿Qué le pasa a su sombrero? Me veo igual que siempre Que siempre me van a responder lo mismo, ¿no? Vamos a llamar al 302 por las dudas ¿What? Que no hay... Que no hay na... Que no hay nadie en su dep... Ah, con razón, señor Perdón Que no lo dejé pasar Que no había nadie en el departamento Que seguro era bueno ¡El señor de la leche! Que me olvidé de la... Lista Menos mal que estaba acá el señor Que me había olvidado Que tenía que revisar la lista Que el señor de la leche está... Yo creo que esta vez Lo vamos a dejar pasar al señor Más le vale que no venga a robar leche, señor, ¿eh? Y que otra vez lo tenemos al señor Krekraft Pero que no tiene el Mewin Que este señor es un clon seguramente Que no lo voy a dejar pasar esta vez Que la vez pasada seguramente me hizo una trampa Pero que ahora no va a pasar ¿Pero qué le pasó al señor Calvo ahora? Señor Calvo Que se le desconfiguró la cara ¿Pero qué es eso? Me ve igual que siempre Sí, que todos siempre dicen lo mismo, señor Vamos a contra... ¿Ves que si la foto es diferente? Totalmente diferente, señor Que a mí no me va a engañar Que más que al gato Tengo que llamar directamente a la policía A los militares O algo que le tiren una bomba atómica Que qué le pasaba en la cara Muchas gracias, señor Gato Que me asustó ese señor Calvo Ya aparte de Calvo Tenía la cara mal Lo bueno es que todavía no vimos A ningún pilo bacon, ¿no? Señor Tiborón Me está cargando Que no me dio su identificación Ah, y ahora se acuerda de dármela No, que si yo no le digo nada Que está vencido esto, señor Que no puede pasar ¿Y qué se piensan que soy? ¿Por qué me toman a Cerso? Que no va a pasar ninguno Señor Wilderman Que parece que está resfriado O algo así Que le salen mocos por la cara No pasa nada, señor Wilderman Quédese tranquilo Que vamos a llamar a los doctores Así lo pueden revisar Y que también lo quemen con un ¡Nas llamas! Que no vamos a dejar que pase ninguno ¡Oh, Cerso, otra vez vos! ¿Pero cuántas veces por segundo Viene Cerso a su casa? Seguramente que este Cerso Es el de verdad No creo que me estén haciendo una estafa En este momento ¿Pero qué? Que no soy yo Cerso, ¿tenés algo para decir al respecto? ¡Que te vas incinerando, Cerso! Que no puede ser Que me hagan una estafa conmigo mismo ¡Dale! Señor, ¿cómo va a venir desnudo A su departamento? ¿Que qué se piensa que es este lugar? Un lugar de exhibicionismo Albert Flamingo ¿Pero esa cara de tonto la tiene siempre? Sí, que siempre tiene esa cara de tonto Perdón, señor Que está en la lista Está en el apartamento 103 El número también está bien Flamingo Que esta vez lo vamos a dejar pasar Más le vale que no sea un doble ganger ¿Pero qué? ¿Que vino un millonario acá? Señor millonario ¿Usted está en la lista? ¡Que no está en la lista! ¿Pero por qué quieren venir Si no está en la lista Que tampoco tiene el papel? Vamos a llamar por teléfono A ver si es verdad Que se olvidaron de ponerlo en la lista Hola Asimo habla Yo y Badpre Que estamos los dos en casa Y no esperamos a nadie ¡Que yo sabía! ¿Qué era mentir a este señor? Señor Que no está en la lista Lo lamento mucho Pero no puede entrar nadie sin lista Que para algo me pagan acá Para agarrar a los valientes Como usted, señor ¿Pero qué le pasó a este señor? Que se transformó en Cercito ¿Por qué tiene nariz de chancho a este señor? Señor Que ni siquiera le voy a preguntar nada Que vamos a llamar a la policía directamente Que no podemos permitir que Cercito lo infecte Toda es tu culpa Cercito Este señor se va incinerado por tu culpa ¿Que terminamos el día? Decime que ahora le... ¿Que le hicimos bien? ¿Que le hicimos bien? Matamos a tres personas que no merecen ser muertas Pero bueno Que no entró ninguno Eso significa que pasé el juego, ¿no? No me agarraron con las patas Así que chicos Si necesitan un guardia de seguridad para su edificio Lo pueden llamar a Cercito Pero hasta acá vamos a llegar por hoy Si les gustó recuerden dejar muchos likes Y suscribirse que subo videos todos los días Pero por hoy Les mando un besote enorme Y nos vemos aquí en un nuevo video Chau